Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy. Lunes 9 de agosto, bajo la lupa. A punto de cumplir su primer año, la sociedad coloca su lupa para evaluar la gestión del presidente Luis Abinader. Lo hará, como es previsible, al tenor de sus luces y sombras, según provengan los juicios, si de sus opositores o de sus partidarios. Los que se sitúen en un punto medio serán los que, con más propiedad, moverán ese péndulo para calibrar lo que ha hecho, lo que prometió hacer y lo que no ha cumplido en ese año, con criticidad o con indulgencias. Considerando que llegó con un portafolio cargado de nuevas políticas para marcar cambios de rumbo, habrá que tomar en cuenta el difícil escenario en el que le ha tocado desempeñarse. Fuera de algunos objetivos puntuales, la realidad de la crisis de la pandemia del COVID, todavía latente, y las secuelas de esta, también latentes en la economía y la vida misma del país, obligó al presidente a revisar y reajustar metas. Este primer año ha sido, en la práctica, uno de prueba y error, como sucede con todos los procesos de cambio, de transformación e innovación. Pero lo que sí queda claro es que el presidente Abinader ni se cansa ni lo cansan, como ha dicho, en el empeño de hacerle frente a estos retos. Ante la proximidad de ese primer aniversario, Distin Diario inicia hoy una serie de reportajes que permitirán una amplia mirada al desempeño, abarcando las áreas más sensibles y determinantes en las cuales el gobierno ha invertido sus mayores recursos y energías para corresponder a las expectativas de la sociedad. Distin Diario presentó el editorial del director.